Relata, los hombros Relata, los hombros Ok, vamos Sally Vamos Sally, corre hacia adelante Muy bien, hay brazos arriba nomás, tranquilo No más Sally Muy bien Sally Baja los brazos, bájalo un poco más Un poco más Oye, baja los brazos Mi caso está hecho, ah Mi radio Baja la mano izquierda Llevo la mano izquierda Baja la mano izquierda, toca acá Mi radio tenía oído que, oye escúchalo Baja la mano izquierda! Baja la mano izquierda! Si! estás jalando izquierda No,ba a mi a la derecha Baja la mano derecha Baja la mano derecha Sali Excelente Sali